Porque lo nuestro ya no puede continuar, es mejor terminar así ¡Vicen! No puedo pedirte que te quedes, no puedo pedirte más amor Porque sé que tienes a otro y por eso ni me desprecias Porque sé que tienes a otro y por eso ni me desprecias Por eso yo me marcho, ya no quiero seguir contigo Por eso yo me marcho, ya no quiero seguir contigo Es mejor terminar así, es mejor ya no vernos más Es mejor terminar así, es mejor ya no vernos más ¿Y para qué seguir fingiendo y mintiendo si nuestro amor ya se acabó o no? Oye mentalizador, ya no sufras por ella ¿Para qué exigirnos lo que ya no existe? ¿Para qué vivir con tanto engaño? ¿Para qué exigirnos lo que ya no existe? ¿Para qué vivir con tanto engaño? ¿Para qué seguir fingiendo y mintiendo lo que no tenemos amor ni cariño? ¿Por eso yo me marcho, ya no quiero seguir contigo? Por eso yo me marcho, ya no quiero seguir contigo Es mejor terminar así, es mejor ya no vernos más Es mejor terminar así, es mejor ya no vernos más Es mejor terminar así, es mejor ya no vernos más Es mejor terminar así, es mejor ya no vernos más Es mejor terminar así